¿Cómo yo podría contactar a estos veedores? Estoy viendo que se está haciendo una injusticia, así lo comentan, entonces ¿cómo puedo llegar a ellos para que me ayuden? ¿Cuál sería el paso a seguir o se llega realmente a un resultado esas faltas que se estarían cometiendo y que pues las vemos claramente en los videos? ¿Usted ha sentido que algún agente de tránsito se ha extralimitado en las funciones que realiza, que usted siente que se está ya sobrepasando ya directamente como persona con César? Para los compañeros que me preguntaron ¿cómo podrían ayudar a la veeduría de movilidad? Aquí dejo en pantalla la información. Cuando se confronta al agente de tránsito en alguna falta, digamos la motocicleta de este agente se veía claramente que tenía la llanta lisa y vemos que al final le comenta pues al comandante y le dice bueno vamos a hacer el comparendo, vamos a hacer la inmovilización y pues es muy lógico de que ellos mismos no en ese momento pues no van a querer asumir digamos esa falta que se está notando. ¿Cuál sería el paso a seguir o se llega realmente a un resultado esas faltas que se estarían cometiendo y que pues las vemos claramente en los videos? Bueno, ahí digamos que nosotros lo que hacemos como veedores es decirle a la persona, usted está cometiendo esa falta, se la demostramos, grabamos en video, ese video se transmite en vivo y no queda editado por una razón fundamental. Este video va a tener que ser revisado por los expertos de las diferentes autoridades, ya les hablamos de cuáles son las autoridades, para que se note que no tiene ninguna edición. ¿Por qué? Porque va a surtir como prueba en tres procesos fundamentales. Aquí es lo que viene, lo que llaman normal los abogados el triple con. Uno, yo los tengo que inducir a ellos para decirles, mire, usted está cometiendo esta falta, realice sus funciones, usted es una autoridad de tránsito y dentro de sus funciones está esto. Entonces yo tengo que inducirles a ellos a que actúen en derecho, pero si ellos no quieren hacer el, digamos, la operación que deberían hacer y ponerse el comparendo y movilizar la moto, subir a la grúa y todo eso, digamos que ellos no lo hacen por un tema de orgullo y de un orgullo institucional que desafortunadamente no los lleva a nada. Eso es un problema gravísimo y es un problema que nosotros se lo estuvimos expresando al coronel Carrero, al general Salamanca, ahora general Rodríguez y así sucesivamente. Miren, no compensan a sus subalternos de que esto se arregla así, porque ustedes hacen eso, pero nosotros tenemos uno que iniciar un proceso disciplinario. Cada vez que salimos del puesto de control, nosotros llenamos nuestra planilla, empezamos el proceso disciplinario por las faltas al código disciplinario único. Entonces esto se dirige hacia la procuraduría. ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos y van a quedar bajo la mira de ellos en materia del incumplimiento de sus funciones, de la negligencia, de todo lo que hace parte de lo que sería en materia disciplinaria. Vamos a entrar en materia penal militar. En materia penal militar, digamos la Policía Nacional hace parte del Ministerio de Defensa, por eso hemos venido recalcando y con todas las fallas que ha tenido ahorita la Policía, saquen a la Policía del Ministerio de Defensa y vamos a que quede adscrita al Ministerio del Interior. Entonces, proceso penal militar, ¿por qué? Por abuso de autoridad, por negarse a cumplir sus funciones, por omisión de denuncia. Ellos no se pueden eso y eso tiene un componente penal militar. Entonces nosotros permanentemente estamos yendo a declarar, así como también los ciudadanos que se ven afectados y que les estamos colaborando con los casos, a los jueces de instrucción penal militar, allá hay que ir, hay que hacer unas ampliaciones de denuncias, hay que ratificar la denuncia, hay que hacer todo esto y se hace el proceso. Llevamos muchos, ya no sabemos cuántos son, ya nos conocen por allá los señores de los juzgados. Y el otro proceso, el que completa el triple combo, es el tema de la justicia penal ordinaria, porque digamos se cometen delitos, como por ejemplo el favorecimiento, que si el señor intendente, intendente jefe, subintendente, el señor capitán, el señor coronel, no quiere hacer el comparendo, pues resulta que le está haciendo un favorecimiento que no está tipificado en el penal militar, pero sí está en el penal ordinario, entonces será allá donde pasen a juzgarlos por ese tipo de actuaciones. Entonces aquí todo tiene una consecuencia, cada vez que nosotros vamos nos toca salir y sustanciar, digamos que hay cinco policías, cinco por tres, son quince procesos que nos toca sustanciar, llevar a las autoridades y todo eso, porque pues ese es nuestro deber como veedores, nosotros los veedores somos auxiliares de los organismos de control. Eso es importante y eso lo tiene que saber la comunidad. Nosotros ayudamos al Ministerio Público, ayudamos a la Procuraduría, a las personerías, a la Fiscalía, a todas las IAS, como les dicen popularmente, llevando las denuncias, sustanciándolas, tomándolas evidencias y todo eso. Lo que no pueden hacer ellos, pues lo estamos haciendo nosotros y allá les llevamos toda la denuncia. Ok. Bueno César, esta es otra de las preguntas que me han hecho reiteradas veces, y es que X o Y conductor se encuentra en una situación donde está pasando por un retén, y pues es una persona que ha aprendido, digamos, a diferenciar lo que es un retén bien hecho, como se dice, a un retén irregular, pero sienten como una cierta impotencia, entonces me pues dicen, bueno y ¿cómo yo podría contactar a estos veedores? Estoy viendo que se está haciendo una injusticia, así lo comentan. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ellos para que, pues para que me ayuden? Bueno, nosotros a través de nuestros canales hemos venido reiteradamente indicándole a la comunidad, que es muy, pero muy importante tomar el celular, bajarse y grabar todo el procedimiento a 360 grados, guardar la distancia con el policial, guardar la distancia con el agente de tránsito, respetar a la autoridad y hacer una grabación. Siempre les recomendamos, tomen su teléfono celular y hagan una grabación, digamos, manifestando estoy en tal dirección, esta es la fecha, esta es la hora, estamos sobre tal avenida, para que todo eso quede, digamos, contextualizado. Ese video que hagan no lo editen, simplemente ténganlo ahí y con eso se va a proceder a hacer la denuncia. Más allá de lo que haga el policial en vía o el agente de tránsito en vía, digamos que vamos a poder iniciarle una denuncia. No siempre los veedores estamos disponibles, ¿por qué? Porque como somos trabajadores voluntarios, como no recibimos ningún sueldo, pues como cualquier persona nosotros necesitamos buscar alguna actividad que sea realmente rentable y económica para que podamos subsistir. Entonces, no tenemos una línea de atención, estamos buscando, pues porque ya estamos recibiendo, digamos, otros apoyos, ¿cómo la vamos a crear? Y también estamos recibiendo el apoyo para crear una app con la que las personas van a poder hacer lo mismo que nosotros, van a tener la misma planilla de nosotros y van a poder hacer todo el registro en tiempo real que la misma app, esperamos, capte la hora, la fecha, la posición geográfica, todo a través de internet y nos ayuda a generar los reportes. Porque pues digamos que un trabajo voluntario donde no pagan, pues somos muy poquitos y estamos haciendo lo que podemos, pero no podemos estar en todos los puestos de control. Estamos donde podemos, recibimos amenazas, le hemos reportado esto a la fiscalía, hay atentados en contra de la vida de nosotros. Digamos que esto es un tema muy complejo, por eso no podemos salir corriendo ante toda denuncia, porque no sabemos si de pronto es una trampa, tristemente tenemos que decirlo así, de los agentes del Estado para meternos un tiro. César, de hecho, esto vendría con lo que me acaba de comentar acerca de las amenazas. Viendo esos videos, pues no sé si usted ha sentido que algún agente de tránsito se ha extralimitado en las funciones que realiza, que usted siente que se está ya sobrepasando ya directamente como persona con César. Sí, realmente digamos que sí ha pasado, sobre todo porque nosotros tenemos denuncias de tortura, tenemos casos muy graves contra estas personas, digamos que para un policial que muy pocas veces era enfrentado en el tema, digamos, penal, penal ordinario, penal militar, y con acusaciones tan sustentadas y tan formales como las que hacemos nosotros, digamos que ellos no estaban acostumbrados a esa vigilancia, entonces también nosotros teníamos previsto eso porque estábamos en una época de un periodo de transición, ellos se tenían que adaptar a la presencia de los veedores, de un veedor, no éramos ya los veedores de escritorio, sino que fuimos la primera veeduría que sale a la calle a cambiar toda la historia, entonces digamos que nosotros teníamos que darles a ellos un tiempo y se los dimos, pero ya ellos ya tienen que saber que nosotros estamos, que nosotros existimos, de hecho nos invitaron a la seccional de tránsito y transporte de la policía de tránsito, y mientras que nosotros les estábamos dando allá una charla y contestándoles todas las preguntas, una charla en la que todos los comandantes salieron a esconderse, ese día dejaron allá a los patrulleros, dejaron a los subintendentes y dejaron a los intendentes, los coroneles, los mayores, los generales con los que siempre nos reuníamos, ninguno quiso dar la cara, porque sabían que las confrontaciones de nosotros pues son digamos muy directas y son muy argumentadas, ese día dejaron allá a estas personas que en parte digamos, algunos estaban allá formados frente a nosotros, se sentían mal porque pues digamos que para ellos no es normal que un civil vaya allá como a impartirles instrucción, algunos lo tomaron en broma, otros lo tomaron con irrespeto, otras personas digamos que nos lanzaron acusaciones, nosotros todas las respondimos en derecho, hemos tratado siempre de decirle a las personas por favor no agredan, porque es que detrás del uniforme verde también hay un ser humano y es una policía que viene con todas esas psicosis, pero que viene y se estrella contra un actor vial que está desarmado, que no representa en muchos casos peligro para la sociedad y viene a ser digamos como un ejercicio impositivo, como si fuera un capitán hablándole a un soldado dentro de su régimen castrense, dentro de su temperamento fuerte y todo eso, no, ellos tienen que aprender que el ciudadano, que el actor vial es una persona que se merece todo el respeto y que ellos están actuando como una autoridad civil armada y que tienen que aprender a tener mejores modales, mejor desempeño y sobre todo cumplir con la norma, algo tan básico como les hablamos siempre, la marcación de cascos que no la tienen y es simplemente porque no la quieren tener, esa marcación no vale más de dos mil pesos. Bueno César, pues yo creería que esas serían las preguntas en cuanto al tema de veeduría, creo que están más que claras, igual en dado caso, pues para los compañeros que quieran hacer alguna pregunta que tenga que ver con el tema de veeduría, pues también estamos en la fanpage de César, por favor si nos la puede recordar para, pues yo creo que para los poquitos que no la puedan conocer. Listo, pueden entrar a Facebook, que es uno de nuestros canales más grandes, también tenemos canales en YouTube, en todos aparecemos como veeduría de movilidad, para Twitter, para todo, lo más grande de todos nosotros es Facebook, veeduría de movilidad y van a encontrar nuestros logos naranjas y nuestro ojo, que es nuestro símbolo de vigilancia. Excelente César.